Desde Espilar Pusco para todo el Perú, pase la melodiosa voz del romántico más juvenil, Léstor García y los legendarios del Perú. Léstor García y los legendarios del Perú Escúchalo Esta noche me emborracho hasta perder la razón Tomaré el licor más amargo Para ahogar las penas del corazón Música Me engañaste, me engañaste, mentirosa traicionera Ya no quiero perdonarte, ya no quiero volver a verte Sigue, sigue tu camino, camino que ahora tienes Sigue, sigue tu camino, camino que has elegido Si estoy borracho, si estoy perdido No me critiquen, queridos amigos Yo no hago daño, tampoco maldades Yo solo tomo por mi mala suerte Música ¿Qué dirás? Música 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 Baila, baila, Simón Chivana Música 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 Música